¡Hola a todos, hijos del averno y derivados! Bienvenidos de nuevo al infierno de Minecraft. Bienvenidos a la serie de Magic Factory SMP en su trigésimo episodio. Y como veis, tengo hambre, hambre de destrucción. Y a eso, que también tengo pues un, aspecto igual, que es un natural hangar 2. Lo tenía el 3, pero lo estoy bajando haciendo esto ¡Am nam 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 na carne de zombie! ¡Am nam nam na carne de zombie! ¡Am nam nam na carne de zombie! Y con eso... resuelto el problema. Bueno, como veis, ya tengo algunos materiales encima, porque hoy vamos a hacer una cosita. Pero antes tengo que crecear algo. Y es bastante difícil Y creo que nunca, 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 nunca Nunca lo he hecho Y quería ver que ocurría Así que vamos a gastarnos Como seguramente habéis visto ya en el NEI Lo que quiero construir es Hacer es Lo que quiero hacer es Una pieza de estas inestables ¿Sabéis? Se me ha ocurrido para hacer Una de las granjas que tenemos que hacer Que podríamos usar Una de las armas inestables Hay una razón muy clara por la cual Quiero hacerlo, que es El hecho de que las armas inestables Totalmente inestables Son indestructibles Así que se me ha ocurrido que podría hacer Una cleaver para obtener Cierto material, así que para ello Vamos a empezar con ello, antes quiero Probar una cosa, un Stable, Stable, Ingot Un Stable, Stable, Ingot De hecho lo más idóneo Sería hacer el ritual ese del end y tal Pero paso Un Stable Uy De como craftear este tipo de cosas ¿Vale? De hecho cuántos diamantes tenemos ahora mismo Por curiosidad 177 Voy a gastar un huevo de Nuget Nuget Inestable Y con esto tendremos un Estable, Semi-Estable Ningote O sea, hay un ritual en el end Que te permite hacer Ningotes inestables Estables Pero Eh, para hacerlo Necesito Un ritual Artamente complicado Disculpad su ruido Es el licor No pasa nada No nos van a escuchar Bueno Creo Yo a nosotros tampoco Pero da igual A lo que iba Eh, la versión Inestable Inestable Estable Eh, se puede formar en parte Creo que Pondiéndolo aquí No, creo que había que derretirlo Dentro de una cementería Quizá Quizá Exacto Vale, hay que derretirlo Vale Tarda mucho Hostia Puta bendita Esto tarda un huevo Mmm Vamos a hacer un poco de piración Vale, que os parece la idea Vamos a hacer un poco de piración Tengo Una pequeña idea A ver si funciona Vamos a hacer esto Gracias No sé si puedo meter un ser tank Dentro de un Mad Macrocible ¿Crees? Vamos a probar Vamos a probar Todo lo que sea Vale, necesitamos Cuatro mil de un líquido No, no me voy a dejar Capullo Capullo Vale, debería tener Ahí está el Vale Esto es un endertank Vale, necesitamos un tanque Normalcito Vamos a usar uno de los tanques Del Este mismo Que tiene el ocho mil Para hacerlo Vamos a usar este tanque Hombre, creo que con cuatro mil De piración Iremos bastante finos ¿Vale? Creo Así que vamos a tener el doble Que son ocho mil No sé por qué Bueno, en fin Pyrocium Necesitamos Pyrocium Dust Oh, mira Esta vez se funciona El maldito botón izquierdo O sea, el botón central Del dato Que hay veces que no me funciona El puto La creación status Me está haciendo Todavía es el cuadro Vale, va al ritmo Del jamón Vale, ahora me está haciendo Esto Que no va a tardar mucho Porque el sulfuro Y demás ya lo tengo Autocraft y tal Y creo que tiene bastante dentro Como está haciendo El fusel cual Sabéis Dios santo Que dentro es esto De hecho Esto se puede hacer Esto ya es por total Y pura curiosidad Aquí dentro No, no me deja Mmm El fusel cual Lo vamos a necesitar Para hacer una cosita En el mundo del vacío En fin Creo que deberíamos Tener bastante piración ¿Vale? Sí, bien Venga Vamos a meter un stack Un stack No, vamos a meter 40 Porque cada uno son 100 Si mi moreno falla Esto se hace mi moreno No me acuerdo Y con esto Podríamos llenar Un Que se ahorrar Esto es para Esto es para aumentar La velocidad del Del moreno Ah, pues a lo mejor Era más de lo que yo Pensaba Bueno, da igual Ya lo sacaré De otra forma Eh Tanque De hecho Lo vamos a sacar Con el mismo tanque ¿Sabéis? Oye La tormenta Fanfanculo La tormenta Vamos a dormir Y quítame la tormenta Que hace olvida Me molesta Aunque no soy mucho De quitar tormentas Me encanta Las tormentas Por todo cuando no son El 1-10 Eh Adiós 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 tanque Vete al sistema Acaba de saco Por cierto Por cierto Sigo sin usar El item Isocator En base No lo pienso Hacer Vale Vete para El sistema Mierda No me ha dejado Seres Vale Esto lo estamos haciendo Simplemente por aumentar La velocidad del proceso En este caso De hecho Ahora mismo Van de que apagar esto No me gusta la idea Porque estoy todo el rato Derretiendo Metales Pero bueno Para que no se me vaya El sistema Ah Vale Va a tardar O sea Sé que necesito Derretirlos Uff Pero Esto Según tengo entendido De naturaleza Esto se Se deshace Hostia ¿Cómo vamos a hacer esto entonces? Si esto se deshace En 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 Vale Voy a probar una cosa Voy a probar una cosa Vamos a coger Ah Para alguna razón Natul Forge Ah Vale Natul Forge En esta forma Tal No Preguntéis Vale Pero Natul Forge Esta de esta De hierro Es más fácil Quitarla Con Hacha En su forma Simple Vale Vale ¿Cómo vamos a hacer esto ¿Cómo vamos a hacer esto entonces? Vale Pues como veis Aquí tenemos el líquido inestable Que yo quería Vale O sea que esto Lo podemos hacer Vale Pues voy a hacer un poco de esto Y volvemos ahora Espero que esta vez no la pif ¿Eh? Que esto es muy caro Madre mía Esto es muy caro Lo vemos ahora Vale Estamos De vuelta Voy a probar una cosa Vale Que es Mientras esto se está haciendo Que como veis ya Pues ya he metido 26 lingotas Aquí dentro Que de hecho Esto era uno de estos Activos Se me ha desactivado De tantos Nuggets Que he hecho Así que Eso O sea Flipa en colores Voy a ver si soy capaz De hacerlo Vale Voy a hacer Un pico O sea Una pieza de pico Aunque No me deja Hola Esto está un poco Como que veis Vale Y como hago yo Entonces Empezar el pico Hola No sé Cómo funciona Esto Me he cagao Esto Que me he cagao Ahí No sé Cómo funciona Esto Esto es líquido Inestable De hecho Solo hay líquido Inestable ¿Verdad? De hecho Lo que tengo seleccionado Ah No lo sé Vamos a probar No sé Un lingot No tampoco No lo sé No lo sé ¿Por qué no funciona Tú? Ah Lo voy a mirar A ver ¿Qué le pasa? Pues Después de comprar Un cuantos foros Cada vez Que ocurre Con las partes Inestables Y parte 6 Que es por la versión Que tenemos De En este caso Extra Optinities Si mi nivel No falla Porque Se puede Estar en la 1.2.12 No La estamos En la 1.2.12 Y aún así Nos va Ah Pues No lo entiendo Pues nada No podemos Hacer nada con esto Lo siento Pero acabo A gastar un huevo de diamantes Para De hecho Solo se pueden hacer bloques Según tengo entendido Lo cual Es una putada Porque Muchos hidroliquidos No salen Tal Porque tampoco Los convierten En lingotes Es un problema Pero es eso La gran putada ¿Qué le vamos a hacer? Entonces Lo que voy a hacer Esperate Extra Y va a ser mejor Inset Vale Voy a Intentar Pues al final Me voy a Para ver ¿Sabes? No podemos Hacerlo entonces Las partes Inestables Joder Me cago en la puta Que parió Plan B Vamos a usar Bedrockium Hala Ya está Solucionamos el problema Voy a usar Bedrockium En vez de usar Inestable Ya que es inestable Es que lo bueno que tiene Inestable es que es irrompible Pero entonces Tenemos que usar Bedrockium ¿Se puede hacer parte De Bedrockium? Sí De hecho He hecho alguna parte De Bedrockium Todo hecho un pico Creo que tengo por aquí Un pico de Tengo un beso Tengo un pico de Bedrockium Por aquí Me he metido No me acuerdo dónde A ver Bedrockium Lo que sea Tengo un pico de Bedrockium Ya lo digo yo Vale Entonces Necesitamos hacer un arma Kriber de Bedrockium ¿Por qué quiero hacer un Kriber de Bedrockium? Por esto Durabilidad 73.828 De durabilidad Lo otro Es indestructible Pero esto es Todavía más Son 73.828 usos Que yo creo que Nunca en la vida Se van a poder usar Es imposible Así que Vamos a usar Bedrockium Seguramente va a tardar Tanto Como el otro En todo caso Ya he hecho cálculos Sí Vamos a ir a la velocidad Del jamón Era obvio Y esto sigue aquí Sucio He hecho cálculos Verdad Exacto Y eran 3 y 3 son 6 De hecho Incluso Ya que no necesitamos Que sea totalmente Totalmente En vez de usar Bedrockium Vamos a usar Un modificador Diferente Puede que Maniuling Será la mejor opción Porque es el mejor Modificador Para ese tipo de cosas Y estos dos Pues Bedrockium 8 y 8 son 16 de Bedrockium 4 16 de Bedrockium Y vamos a usar Un poco Tengo más Neuling Vamos a quitar esto Y ya veré Que hago yo con esto Me ha jodido bastante La mierda A ver el fluido Ahora que te digo Con todo el dolor De mi corazón A ver Mola Porque es muy caro Así que Perdí Un cuantarín Me jode Pero No puedo hacer otra cosa Vale Una cosita Que quería saber ¿Es que no tengo activo? No Por tanto Esto debe estar Y llenito De armaduras No me he fijado El sistema Tiene que estar Estar lejos del módulo Ahora mismo Ay, ay, ay Bueno Cuando termine esto Me pondré yo Voy a meter esto Aquí Ya estoy Vale Bedrockium Y necesitamos ahora Maniuling Maniuling estamos 6 Ergo Necesitamos 6 y 6 ¿Era? Creo que sí Maniuling También conocido como Manolo Para el que no lo sepa Necesitamos Manolo Abrir Abrir Vale Abrir Abrir A ver Lo mismo que está Un autospawner Bueno, vaya Así que mientras está El autospawner Voy a por una cosita Que tenía pendiente Que he ido aquí A plantar un mega sapling De estos De Rubén Y bueno Y él puso un hardware Este Para conseguir Rubén De forma más rápida Es que si no se tarda mucho Caballero Se tarda mucho Vamos a este horno Ya que me vaya haciendo eso Vale, necesitaremos también Un autospawner Auto Spawner Autospawner Ah, claro Lo siento Soy un poco tonto Él lo ha cambiado El name Y ahora Lo tengo dividido en dos Para que sea más cómodo Ajá ¿Tenemos todo? No tenemos todo Falta esto Que bueno No es muy difícil de hacer Ahí va Le he cogido una parte Vale Autospawner Necesitamos también Un Eeeh Un safarinet Ya tengo alguna que otra Pero bueno Necesitamos un safarinet Tengo uno de zombie Pero lo que necesitamos Nosotros es de enderman Así que ya más o menos Ya os vais dando una idea De lo que quiero hacer A ver Este es el manual Ya está hecho Esto Si Bueno, vamos a hacer El arma en un momento Siempre quitamos el name Para cuando no estén Y sandro Vale Manualing Ahí Uno de manualing Dos de manualing Es el mejor modificador Para palitos Para el dos y medio Y ahora Sería Pico no La hoja Sería Bedrockium Ay, que textura más suculenta Madre mía Y también vamos a usar La large blade Me jode un poco Que no puedo hacer La herramienta que yo quería Irrompible Pero bueno Lo tanto porque ya he utilizado El líquido Solo jode un poco Pero bueno Tampoco Tampoco es el fin del mundo Sinceramente Vale Y con esto Ya tendríamos Pobre una creeper ¿Verdad? Perfecto Vale Pues con esto Hacemos la espada Un momento Esto va ahí Esto va ahí Con dos palitos Y ya tenemos Una creeper Que además es de Ciento Ojo Ojo Eh, ojo Escuchen 105.468 De durabilidad Le vamos a llamar La Des Cabezadora Endermaniana Ojo al nombre Porque macho 105.468 De durabilidad Es una porrada Dios De hecho Creo que Me voy un poco más lento ¿Verdad con ella? Sí Eh, no tienes Daño O sea, no tienes Eh, knockback ¿Sabes? No te, no te puede empujar Dios Dios Descabezadora Endermaniana Así que Ya supongo Que ya entendéis Por qué quiero hacer esto Exactamente Yo lo que quiero es Mira Ahora estamos a media noche Para hacer el ritual Luego me Luego haré el ritual Fuera de cámara Para que no sea tan agobiante Va a tener otra vez De nuevo Ningútes inestables Eh, la descabezadora Endermaniana Como su buen nombre indica Mi intención es que Descabece Obviamente Por eso necesito Que sea Espada de Enderman Que sea esta espada Porque ya sabéis Que tiene su propio Bonus propio De 20% De cortacabezas Vale Así que lo que necesitamos es Tretosidiana De hecho no sé si Son tres modificadores ¿Verdad? ¿Qué demonios? Si tengo una de esta A punta pala Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Que soy rico Que soy rico Soy rico Una manzana de Una manzana de No Un bloque de diamante Un bloque de diamante Y todo eso Esto es para poner modificadores Por si no os habéis La cuenta Todavía Y unas cuantas palitas Que siempre Vienen bien Una, dos, tres Creo que con tres Voy a pillar cuatro Por si me deja el 100% Hostia No me deja el 100% Puta madre Pero Si me deja el 100% Mejor Y si no Pues ya le metré Cuatro Así que ¿Qué tal si me dejáis Que le vaya metiendo Unos cuantos Bonuses a esto Y volvemos ahora Jojo Y le pasemos para cosas Demonios Que si no No se nos va la soya Bueno Aunque todavía No hemos terminado De preparar las cositas Voy a ir a buscar Rápidamente 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 Un Enderman Lo ideal Lo ideal sería Ir al Overworld Pero A ver Nosotros ya tenemos El Ender Desbloqueado Y como veis Aquí está El gran camino El gran lugar En la gran mierda ¿Veis? Así está Bugueado Como siempre Todo lo que hay en la base de misión Siempre está bugueado Así que Con esto Nos vamos al End Más que nada Porque estoy buscando Un Enderman Así que Bueno En el End Si no hay más Que Enderman Por tono Así que Ah mira Un cofre Ah mira Es que Unas tantas muertes De Paco En fin También debería haber por aquí Draconic Pero ya creo que Lo van a arramplar Un poquito Uy esto Es un Enderman Con sombrero Lo que no sé muy bien Lo que dudo mucho Es El datio Que hay Aquí ten cuidado No es Que me caiga para abajo El El datio de cabeza Como debe ser Con los Enderman Del Ender Del Hardcore Ender Expansion Eso es Aunque ya me ha caído Alguna cabeza Eso sí Verdad No sé Cuál será el datio Vale Pues ya que tenemos esto Pues nos volvemos A nuestra base Hay que esperar Podríamos utilizar Tal y cual ¿Dónde está el No tengo yo El portal Del Ender En esta zona Está el portal De vuelta Ah de acuerdo Ah de acuerdo Creo que estaba Al lado del cofre Sí Como he visto antes Sí Somos capaces De encontrarlo Mira aquí está Ah Ah Y con esto Vamos a base Ah Maldito Enderman Para que me empujas Hacia el Enderman Qué cosa Hacia el Enderman Maldito Hito mi puño En señal de protesta Ah Wow Me ha quitado bastante vida O me lo pasa a mí O es un bug Sí O es un bug Sí O es un bug Vale Pues ya tenemos El Enderman Perfect Tenemos El auto spawner Nos falta Nos falta Esto se auto crafte Ya solo Así que no le falta De hecho tenemos alguna Así que aprovecho ¿Qué más necesito? El Fusat Quartz Como va Ya se ha hecho Ah perfecto Mira Ya podemos construir Y el anti-block También Esto la verdad Lo podría coger En mi base O sea En el aire Pero qué más me da ¿Sabes? Y una lamparita De Lumium De estas negras Ah nice Perfecto Vale pues vámonos Mundo vacío Esperemos que no me Tenga que volver a entrar Vale Ya estamos aquí Por cierto Una cosa que hice Fuera de cámara Es arreglar el tema De la esencia Tenía por alguna razón Esto lleno Lleno totalmente Tenía al millón Así que me jodió bastante Y tuve que quitar Otros los líquidos Y voy a ponerlos Vale ¿Cuándo vamos a tener esto? Es posible Es posible Es posible Y es probable Ambas cosas a la vez De hecho aquí Si puedo activar Y tendrían locator Es posible Y es probable Que esto lo tenga Campear un poquito Así que lo vamos a hacer En un momento Déjame que Coja aquí Un par de bloques De cuarzo Me cojo mi varita Al constructor Y vayamos al grano A ver Aquí también esto Me gustaría tener un pico Que instamine todo Pero no existe Así que me jodo De hecho Por eso Sé lo de las herramientas Me adoro aquí Estoy buscando la idea De hacer un pico Más rápido No se puede No lo he intentado No, no se puede Más rápido Más rápido Más rápido O sea Si se puede Pero Se pierden ciertas características Que no quiero Que se pierdan Claro A ver Entonces Vamos a hacer esto En un momento También necesitaré Hacerme aquí Un wear a light charger 5, 6 Ahora soy un poquito más grande Sabéis Tampoco Nos vamos a volver muy locos Vale Así Más que nada Para tener algo de espacio Sabéis Es que Si no me agobio Y si tenemos factory Mejor que mejor No se si me da Con esto 41 Pero vamos a darle un momento Eh Joven Eh Joven No me seas Puto en eso A ver Y ahora Hacemos así Pues mira Justísimo Perfecto Vale Pues Ahora aquí La idea sería O sea Mi idea es ¿Tú quién eres? ¿Y qué haces mi base fuera aquí? Oh mira Me puse una tirada Perfecto Justamente el deseo Que yo tenía No sé quién era esa Pero estaba aquí Y molestaba Ah Mira Factory Laboratory Estamos en Laboratory Brock Eh Tenemos un poco de esto Cogemos un poco de esto Y un poco de esto También debería tener Por aquí Un Chiselito Venga Si eres capaz de encontrarlo Antes que yo Te doy un pin Pues no Eres muy lento Ah Aquí Hacemos un poco Hacemos un poco de Laboratorio Vale Mi intención A ver si nos da tiempo Porque tengo que hacer varias cosas Me gustaría hacerlas Pero ya Eh Darian Numium Plump Me gustaría también otra lámpara de Numium Ya que estamos Ya que las tengo para castear Mira voy a hacer 10 Y así ya No me preocupo Vale Eh ¿Dónde va a ir esto? Ta 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 Vale Hay que tener claro Muy claro ¿Cuál va a ser el rango De este cacharro? Aquí Así que Vamos a quitar ya el chisel Que no vamos a necesitarlo por ahora Y vamos a poner El Item En cuestión Que es el auto spawner El auto spawner Va a estar por debajo Alimentado Tanto de líquido Como de matar y leer El cornudo Vale Quiero ver el rango Vale El rango de esto es Hasta aquí 4 a 4 4 a 4 No Vale Pues entonces voy a mover Dos bloques para allá A ver 1 2 3 Y 4 Tegue Tegue Vale Por lo tanto Tengo que ir Aquí Porque me gusta dejar siempre un huequecito Igual que lo tengo aquí Ah no Aquí lo tengo más pegado Para adentro Pues lo voy a hacer Igual Me gustaría que estuviera un poco más alineado Así que va a estar 4 de aquí 1, 2, 3, 4 Esta línea Y me gustaría que estuviera aquí alineado 1, 2, 3 y 4 Ahí Ahí Perfecto Mira Se alinea perfecto De hecho Uno más para acá Si cuple Yo creo que lo he puesto el mismo Ah no Ahí Perfecto ¿Veis? Ahí 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 es donde me gusta Ahí es donde me gusta Vale Vamos a Roterar todo esto A ver Como veis El datio está ahí Como veis Así que esto me tocará Subirle un bloque Y romper ahí Vale Ajá Vale Tenemos que rodar todo esto En este caso es un bloque negro El antiguo bloque Y obviamente es negro por la temática Enderband Obviamente Vale Hasta aquí Una para acá Ha perdido Ha perdido esencia O ha perdido señal Creo que ha perdido señal por un momento Vale, eh, lámparas Lámparas, lámparas Aquí tengo más Voy a poner aquí tres Vale, y ahora va a ser El meollo de la cuestión Con Beyor Belt Tengo varios Tengo tres más Ay, Dios mío El Curve Heaton El Curve Heaton El Curve Heaton De la Barbeque El Curve Heaton El Curve Heaton Vale, ¿qué hay con eso de combino? Bien, perfecto Aunque podría usar un Attraction Obelisk De hecho, podría usar un Attraction Obelisk Ah, vale Si, si lo buscas ahí Difícil Vamos a buscarlo aquí mejor Attraction Obelisk Attractor Atractor Ah, necesitaría un Enticin Crista Que para esto necesitaría un Aldeano Ah, podría hacerlo Sí, si tuviera un Solvinder Pero no tengo Podríamos usar un Corporeal Atractor En un momento O sea, el Corporeal era ¿Cuál era el que teníamos nosotros en nuestra base? ¿El Atractor o el otro? De acuerdo Sí, miradlo Podríamos usarlo aquí No ha sido una mala idea Mejor que usar con Beyor Belt Que laguean Y tienen animación Así que Eh, con Beyor Belt No, es muy clásico Fuera Caca Vale Eh, ahora lo pensaré De hecho, a lo mejor hago un corte Y consigo Ya hacer lo que necesito Eh, vale Hacemos así Altura Vamos a hacer la misma altura Que le pusimos al otro Para que sea un poquito más Eh, ya tú sabes Vale Dos, tres, cuatro Cuatro ¿Veis? Hay momentos En que por alguno De todo se apaga ¿Habéis fijado? Si es que pierdo señal Con la base Por un momento O algo así Son y estas Lo suficientemente calculado Para que no de un box Pero No ocurre No ocurre No ocurre bastante ¿Cuál es el Snowys? Someone is behind you Paranoia 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 Vale Aquí no vamos a necesitar luz Por tanto Podemos usar el cristal Que nosotros nos dé la santísima gana Ahí Y más importante El techo No tiene que estar lleno de De lámparas Así que El techo incluso Puede que no necesiten Que esté lleno de anti-block ¿Sabes? Sí Bueno Anti-block Sí Voy a meter Sí 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 Anti-block Siempre ¿Veis? Hay momentos En que hace Tilín Eso no me gusta Nada Eso es que pierdo El señal Por un momento Esto está ahora mismo Offline Por alguna razón ¿Veis? Hace titileos Y esos titileos No me gustan nada Porque eso es lo que hace Que la señal se pierda Y haga funcionar los spawners Porque les da la gana ¿Sabes? En teoría tenía que ser Totalmente ajustado Y no lo está haciendo Vale que esos titilins A lo mejor solo pasan Cuando yo estoy aquí Me gusta mucho Que hagan titilins En serio No me gusta Vale Está bien Vale Vale Voy a hacerme entonces El atractor ese Del towncraft Y volvemos ahora Bueno pues estamos de vuelta Creo que ya esto Más o menos Empieza a tomar forma ¿Dónde tengo yo El autónomo En mi casa? O sea No sé dónde No sé dónde Tengo Me he hecho los contes En el tank Y también me he debido Hacer un export de fluidos If my memory es correcto Esto Sí Exactamente Perfecto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No voy a necesitar? Más que nada Porque Vamos a poner aquí El export de fluidos Vale Si no me equivoco El cachorro debería serán Por aquí Más o menos A ver Sería Estoy dejando unos libres Uno Dos Tres Cuatro Y ahí Todo esto En alguno de estos O no Porque a lo mejor puede estar aquí O no sé En algún sitio Eh ¿Por qué soy tan malo Buscando centros? Aquí No No Aquí Aquí Maldita sea Siempre se me da muy mal Buscar centros Vamos a hacer las cosas Con intriga El día anda Si no te paso Estamos aquí esta mañana A ver Subo por aquí Uno Uno Dos Dos Tres Uno Cuatro Siete Ahora bajamos Uno Dos Tres Ahí Uno Mal Un caso Mira Ah mira Por eso Por eso No lo había localizado Me cago en Porque está puesto el negro El negro lo tenía puesto O sea que lo tenía libre Bueno Para el caso Ya está hecho Lo hecho hecho está Y lo hecho está Perfecto A ver Mi intención sería entonces Aquí hay que meterle esto Fluidos y líquidos La verdad Se te daría Y si me moréis correcto Y le pasa que aquí tenemos el negro No me hace falta Esto de aquí A mí me gustaría uno de estos Y suelen felicitar El de fluidos Que si mi mamá no falla Debería tenerlo aquí Pero no lo veo Así que Subimos Hostia Hay veces que esto vuelve demasiado rápido Eh Progresur No Ender no sé qué No lo sé Pero voy a hacer 20 de ellos Y me recito Donde encima en un momento Juraré que tenía encima Eh Papapapam Es un cuadrado negro Lo tengo de fluidos Sorprendente A lo que iba Cable A ver Mientras estemos haciendo eso Cable ¿Cuánto tengo? Poco Vete haciéndome también cable Eh What? Ahora No aparecían los croceos Como decían Because you can Vale Y creo que ya tendría más o menos Todo lo servible Vamos a ver Entonces Hacia esta línea de aquí Que podría ser igualmente esta A que lo pienso De hecho Va a ser esa Smart Cable A esa línea de ahí Que le vamos a dar El beneficio de la duda Vamos a sacar Nuestro Temario Que va Más o menos Hasta aquí Y aquí Le vamos a poner Un export de fluidos Tal que me ando para abajo Y le vamos a poner Un endertank Tal que hay El color El color es el verde 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 Que ya lo tengo ajustado Y le vamos a filtrar Eh Para que me saque Efectivamente Y siempre me tenga En almacenaje Aquí 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 Un cubito De esencia Líquida Y como veis Se llena Perfecto Efectivamente Y seguramente Ahora se encenderá Algunos de estos Me matará a los bichos Y toda esa merda Creo A no ser que tenga más De lo que tengo aquí Es posible Para el caso Ahora que ya tenemos eso ahí Mi intención es Obviamente No necesitamos ya el canal Para Exacto Porque ya no hace falta Vale Necesitamos Energía Energía Por aquí Cable de energía Si no lo tengo encima Que es lo más probable Perfecto Vamos a lanzar cable Que va a ir Directo Aquí Perfecto Si vamos a tener que tirar el cable Me acabo de acordar Porque hay una forma De apagar esto Que es lo que lo hace automático Bueno Si puede pasar igual Nunca me acuerdo De lo que hago O de lo que tengo En mi mente Porque como me pongo a hablar 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 Pues uno se pierde ¿Sabéis? Hay veces Que no lo sabéis Pero digo yo Que hay veces Que hablar demasiado Es un problema Esto está mal Lo quitamos Es que me da mucho pánico El vacío Incluso aunque esté volando Me da pánico Yo que sé Perder las cosas Lo que sea Vale Ya tenemos La energía Enganchada Al temario Vale También Vale Vamos a sacar Un poquito De este cable Vale Ah y también 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 Vamos a ir ya poniendo Autonomous Activator Que vamos a poner Aquí Y el Kinectik Y el Corporal Atractor Vamos a poner Aquí Con una Lever If we can If we can Bueno ya sabéis Que la Lever Pues bueno Eso Eh 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 No Pai Así Así se Me cago en Justamente He hecho El cálculo Perfecto Eh Para que me entre Esto Que aguanto En fin Ah ¿Cómo hacemos esto Entonces? Ah bueno Ah bueno Sí Sí Ya está Sabes No No Tengo más misterio Eh ¿Quierta Grinch Por favor? Aquí Hacia No 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 Yo no Quiero Hola ¿Por qué no Me deja Hola Chicos Pero bueno A ver ¿Qué os pasa aquí? A ver Tanto más bien ¿Eh? No ¿Por qué no está la Esta? Yo no sé No me deja apuntar aquí arriba What the fuck Es que te iba a tomar Por culo Las vacinadas Las mismas Ya está Tanta vacinada Tanta mierda Esto es lo que quería O sea Es que O sea La mete el cable por debajo Ala Espero que estéis contentos Al Cable por debajo Y La intención obviamente Es que Me quedo sin cable Me cago en Ender Esto Me haces Bien Venga Mientras se va haciendo eso Ya debería estar En los de líquidos Efectivamente Y me gustaría también Insulater Insult Ahí No es de insultar Sino insult De insult Cable Ah ya debería tener Un poquito de cable Perfecto Y con esto ya podemos avanzar En mandar para acá Pero no líquido Tan Sino lo que voy a hacer En este caso Es ponerle un emiter De objetos Ok Y vamos a poner ahí Un emiter De objetos Creo que Debo tener alguno Si mal no falla Emitter No Vale Pongo el emiter Un emiter Exacto Y también me gustaría Enderman Heads Que es mi objetivo Así en el cabo Ya va a estar Enderman Y también un poquito Deberme el cristal Que no sé que hace ahí Pero ya No lo está Ya va a estar Enderman Exacto Y ahora mi intención Es hacerle Vale Ponemos eso ahí Y pues Perfecto Como veis Esto lo apagaría Bueno Mi intención es Hay un montón De 64 cabezas Efectivamente Ahí está Por lo tanto Esto no Estaría Encendido Para que no se jogue Vamos a hacer así Y así Pues no se jogue Vale A ver cómo funciona Esto es todo muy sencillo Mmm Me falta poner Autodesk Y ya estaríamos Más que finos Wow Se me va a mí De las manos Caballero No Bueno Al final lo he hecho Cabrecito Ender Como veis Todavía no he puesto Ender Más que ahora No pondré Vale Y ahora Me falta poner Me falta poner Varias cosas Que todavía no he puesto Mi cabeza es así Bueno Me faltaría poner Esto así De esta forma Que esto Se pusiera así Me pegará un cuello Vale Vale Esa es la idea Esto sería Dejado Se va a dar Endermaniana Exactamente Y a esto Me faltaría Taparlo Bueno De verdad No me hace falta Por ahora Vale Vamos a ver Si funciona Esto Que os parece En teoría El corpórea La traería A los Enderman ¿Verdad? Creo Claro Sos un genio Un poco difícil Que funcione Si no tiene líquido ¿Verdad? Vale Vamos a ponérselo Bajamos aquí Un poco de cable De líquido Ahí Y aquí Lo vamos a Poner Bien Menos mal Que tengo puesto Eso Porque es que Hay veces Que hacéis cosas Muy raras Uff Menos mal Es que no me gusta A perder nada En serio O sea Soy muy Trismichos En eso Eso Y de aquí Me extraes El líquido Y ahora Esto ya estaría ¿No? Ahora debería empezar A sporear Enderman Efectivamente Son atraídos Son atraídos Por el corporeal Hay que poner esto Que apunte más abajo ¿Qué tal? Vale, vale, vale 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 Eso es lo que ocurre Aquí Fuera El problema es que Esto tiene mucha vida Y no les ha gustado Nada Gracias Vale Están que muerden Esto es un lago Para saber Donde está Cállense Dios santo Ahora vais a morir No os preocupéis Oño Ahí Otra vez Perfecto ¿Veis? Ahora van a estar muriendo O sea Mi intención No soy Que soy teletransportada Así que Según Tienen que hacer algo Para el teletransporte Esto Ya bueno Ah Sabía yo Que va a pasar Este tipo de cosas A ver Chicos Ya 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 paso No hay inhibición No hay inhibición No hay inhibición Bueno Mi intención Obviamente Es la de Que no se Tenderman Mueran Es que Es que Es una de las Hopes Espérate Vale Tengo que apuntar abajo No me la Es que hay veces Que se teletransporten Eso no me gusta Nada Mira Mira cuántas Haces tengo Ya 14 Vale Ahora Lo que me falta Es un Ender Hopper Tengo un Ender Hopper Un Ender Hopper Un Vacuum Hopper Vale Tanto para la experiencia Como para los objetos Vacuum Que a lo mejor Tenía que haber Un momentito Esto Para que no lo hicieran Vale Pues Vamos a decir Que a lo mejor Vamos a Darlo un momentito Ahí Ya Ya no funciona Vale Cuando ahora se le enseñan Al auto Spawner Para de funcionar Vale Ahora que ya Tenemos esto Un poquito Más tranquilo Que era lo que yo quería Ay Dios Santana Que se me ha liado Un momento Madre mía Baitos Enderman Soy yo que se iban a trepear Tengo que solucionar eso De alguna manera Maldito Maldito Vale Para solucionar Por lo menos los ítems Lo peor que voy a hacer Va a ser quitarme Un momentito El 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 Delogator Y lo segundo Comeré una manzana de oro Lo que quedan ¿Qué pasa? ¿Dónde está El que queda? Aquí arriba Que apenas se ven Vale Para pasar los bosses Para que me fijo Es lo malo Que es que con esto A lo mejor Es que al final Tengo que poner un grinder Voy a venir A ver ¿Cuánto hacen esto de daño? Ahora voy Vale A lo que iba Entonces ahora Un vacuum hopper Vacuum No Hopper No, espérate No, si yo también soy un genio Espérate Vacuum Hopper Aquí Vale Estamos un Ender chest Ahí Ahí Vale Vale Vacuum hopper PQB Vale Y esto Pillará Tanto la experiencia Como el líquido Bien Prueba es que parece ser Que los endermans Se quedan ahí Pegados Por eso no quería usar Yo un Cazarro Porque me va a joder Bien A ver Entonces Open Repetir Y los hit Vale El líquido Toma El líquido Que no lo quiero ¿Cómo hacemos esto? Para quitarlo de encima Esto Vale El líquido este Me lo voy a eliminar No lo quiero para nada Así que Fuera de aquí Y objetos detrás Ya está Y metemos aquí un ender chest Tanticorino Como el de siempre Ender Chest Hacemos un ender chest Y le ponemos gemorado Y negrito Ahí Vamos a enseñar Aquí Lo que vamos a hacer Es ponerle un Papelerilla de fluidos Siempre me olvido De la mierda de los bosses Macho Siempre Y siempre me joden Papeler de fluidos Sería una fluida Traskan Que debía tener una Efectivamente Que vamos a poner Aquí encima De tal forma que La experiencia Toma por culo Y en objetos Enderman del demonio Vete a tu casa No me lo tendré que cargar Y es porque ellos me obligan ¿Eh? Y con esto Vale Y esto Como seguramente Ya os habéis imaginado A ver Soy capaz de romperlo Para este mes Efecto Como ya Por su momento Os lo habéis imaginado Iría aquí Detrás Y ya estaría ¿Vale? Ahora ya simplemente Los Enderman Irían entrando Y irían muriendo En teoría Y cuando llegara A las 64 cabezas Esto pararía Vamos a verlo funcionar Y veré una forma Para evitar Que a los Enderman Se les ocurra La maravillosa idea De tepearse fuera Se me ocurren Varias formas Podría usarlo en Culum E impedírselo O cambiar de alma Y poner una Ender Bueno Es que para eso Si que pongo un Grindr Simplemente Pero es que la idea De la espada De Bedrockium Era que me dieran Más cabezas Así que en teoría Ahora Esto debería estar Llenoso de cabezas Cosa fuerte ¿No? No Cada vez que muriera ¿Sabéis cuál es el problema? Son los bosses El mayor problema Que tenemos aquí Son los bosses Cada vez que me encuentro Un boss Le cuesta ¿Sabéis? O sea Los Enderman normales Es que se los carga rápido Pero en cuanto se encuentra Un maldito boss Se muere de asco Este es el mayor problema Que tiene No puede ser muy tonto No porque son muy tonto Y se está muy tonto Con la mano En descapezadora Dentro Vale Aquí A ver ahora No sé por qué estaba Sin eso Por eso No creo eso En teoría Debería morir más rápido ¿No? En teoría Me pasa a mí Me pasa a mí Tiene que cambiar esto No voy a venir Ay Dios santo Bendito Lo que se me está liando aquí Son los bosses Es que podemos Son los bosses Ah Vale No No son los bosses No son los bosses Son los bosses Vaya Descubrimiento O sea Sé que si el Enderman En cuestión Tiene lo de Sticky Te desarma Cualquier objeto Que haya Que lo tenga puesto Es decir Ahora mismo Los Enderman Me están desarmando El Autonomous Activator En serio Qué panda de trolls De Ah De caca Madre amor hermoso Cómo se pueden ser Tan trolls Ay qué trolls son Estos malditos Enderman Pues no sé Podría poner un Grindr Así que Darme un segundito Y veo cómo arreglo esto Se me ocurrió una idea No sé si funcionará Pero lo vamos a probar Vamos a usar Una cosa del Zombie Tinker Que se llama Dynamism Table En cual requiere Ciertas cositas ¿Vale? Es esta cosa de aquí Bien Esto de aquí Funciona bastante Siguiendo Como sería Un Autonomous Activator Descabezadora Para que veáis Cómo funciona No requiere energía De la misma manera Que el otro Sí Pues esta no Y le puedes poner Que haga lo que tú quieras ¿Vale? Puedes poner también Que tenga control Y tal Y como veis Golpea ¿Vale? Es bastante similar A como sería Un Autonomous Activator En teoría esto No se puede desarmar En teoría Ya sabéis Como siempre No sé si funciona Pero quiero probarlo ¿Vale? A ver cómo funcionaría Y a ver qué tal va Porque es que me Me da rabia ¿Sabes? Es decir He hecho esto Para una razón ¿Sabéis? Así que bueno Por lo tanto No necesitaremos energía En teoría Así que Eso No sé Si No necesitaremos energía O no Pero creo que en teoría No va a hacer energía Por lo menos He visto la animación Y no parecía Vale Entonces Y el mismo un table La pondría Sí Ponte que Yo que sé Por ejemplo aquí Le pones Espada Death click Y enciendo esto En control Ahora mismo está Con esto En control ¿Vale? ¿Vale? ¿Se me acerco? ¡Ay! Cruz te me ha dado Vale Sí Funciona Te zurra Vale Ahora en teoría Vamos a decir Como siempre En teoría Vamos a poner el cristal Que falta Fuset class Fuset class O quarts O como queráis llamarlo Y le podemos poner una lámpara Y ya está En teoría ¿Vale? Como he dicho Esto no lo he probado Así que no sé Si lo desarma Si lo desarma Entonces Faltaría un plan más Por poner Si no lo desarma Pues ya está GG Vamos a probar Ya te he dicho Vamos a hacer los bosses Vale También quizá Un Eye of the Ancients De hecho Podría ser un Eye of the Ancients Un segundo Eye of the Ancients Esto lo que te permite Es contar mobs Ah vale Estoy subnormal Y lo busco No lo debo Eye of the Ancients Esto Esto te permite Contar mobs Podemos poner Esto calcularía mobs En cuestión De su rango Vale Oh mira Ahí funciona Bueno Funciona ¿Sabes por qué? Porque esto Como he dicho antes Hay veces que dice Ah Vamos a dejar de funcionar ¿Qué pasa? Vale Parece que no lo han desarmado ¿No? No Vamos a Voy a dejarlo un ratito A ver si funciona A ver si funciona Y si funciona A ver Ah mira También puedo pasar Ahí Vale Eso está bien Parece que funciona La idea Es una forma También de no gastar Energía No me parece que Eso es una Para de lenta Que te cagas Vale Voy a dar un tiempecito Y os comento Como funciona Bueno Pues por aquí Ando de vuelta Como veis Ya estoy terminando De gastar ciertas cositas De hecho Estos dos cristales Y vamos por aquí A ver Amigo La vinculo Vale ¿Qué estoy haciendo aquí? Muy sencillito Bueno Aquí lo tenéis Como veis Ahora se envenenan Los Enderman Están todo el rato Envenenados Y además Mientras les está pegando La espada Tengo puesta ahí Una vinculotos Con lo cual No se pueden teletransportar Más allá De ese rango Por tanto Ahora si nosotros Porque obviamente Esto está parado Porque ya no quedan cabezas O sea Ya tenemos Las stacks de cabezas Si yo por ejemplo Cojo unas cuantas El sistema se encendería Y empezaría Spawnear Enderman Fijaos No me dejes mal Sistema Te reviento Vale Como veis Están todo el rato Envenenados Van a estar todo el rato Recibiendo daño De hecho Seguramente Me voy a tener que usar Una mana por la entera Porque ya están Solo voy a perder Mana He puesto una diluteada Una pequeñita Para ver cuánto era el gasto Parece que me voy a tener que poner Una entera Para el caso A lo que iba Como veis Los endermans Se envenenan Por lo cual Todos los ratos Están sufriendo daño Le he puesto A vinculados Para evitar Que se spawnean A ningún lado Simplemente Se spawnean Justamente Delante De la puerta Como quien dice Como no se puede Spawnear a ningún lado Con lo cual Están todo el rato Las spawnean Matándolos Como se envenenan Baja la vida Todo lo posible Hasta seguramente El medio corazón Que es cuando La espada Lo remata Y simplemente Pues con el gran Ratio De Besidin Que tiene Pues está casi Todo el rato Consiguiendo cabezas Hay veces Que se escapa Un enderman Como ese loco Pero bueno Como veis La lluvia Las mata Me sigue Y mueren Por lluvia Hasta que Para el de llover Por supuesto Que se podría Para el de llover Simplemente Durmiendo Pero me da Pereza Así que bueno En este caso Si están spawneando Como locos Pues que se ha quedado Semana esto Vale Tengo que ponerle Una entera De incondiciones Así que bueno Ya más o menos Tenemos aquí Nuestro spawne De enderman Con lo cual Ya tenemos Camizas A montones Así que ya sabéis Chicos Si os ha gustado Le podéis ir Dormir Gratis Comentando Que hayas oportuno En la caja de comentario Debajo de este video Y ahhh Que una Pique un pollo Esto se está Volviendo loco Agur El dulce sonido De ser Volviendo Solo Aire Mío Mío